Por compras online, entendemos todas aquellas compras que se realizan a través de Internet. Es una nueva forma de compra a distancia, parecida a la compra por teléfono o por catálogo. Sin embargo, Internet se ha convertido en un medio ideal para realizar esas compras por su alcance y flexibilidad horaria. Desde equipar la oficina comprando los muebles, los equipos informáticos o el software, hasta organizar viajes de negocios, reservando hoteles, alquilando coches y adquiriendo billetes de avión, hoy en día se puede obtener cualquier producto o servicio a través de Internet. El proceso es sencillo. Primero nos registramos en la tienda para acceder a ella. Después seleccionamos los productos en la cantidad deseada y los introducimos en nuestro carrito. Por último, escogemos la fecha en la que deseamos recibir el pedido y la forma de pago.